El programa de materiales de la construcción en Mayabé, que avanza gracias al desarrollo de las producciones locales, con presencia en los 11 municipios del territorio. Cada uno de los municipios puede satisfacer o debe satisfacer sus necesidades constructivas con la propia producción del territorio. Cuando no existe el bloque de la industria, que lo tenemos y que tan demandado es para la construcción de elementos de pared en las viviendas, por producción local se puede adquirir en el mismo municipio. Las afectaciones de árido, producto de las canteras en explotación, de la lejanía para transportarlo hacia el municipio, con la piedra de potrero y los levantamientos geológicos que hemos realizado en los municipios, también se pueden suplir estas necesidades. Madrugas, uno de los municipios más destacados en este sentido, un lugar con alto potencial en la producción del canto. Aprovechando el entorno, el relieve que tiene esta zona, que es de roca caliza, y bueno, nos permite la producción de canto, todos los componentes de pared lo estamos haciendo con canto. Esto representa un significativo ahorro de ario y de cemento que puede ser utilizado en otros tipos de producciones. A la economía del país le da mucho más ganancias que otras producciones que sean industriales, que lleven incluso el factor electricidad, o lleven combustibles fósiles, que bueno, que realmente nosotros gastamos un mínimo, que es el concepto agua, lo que es provechoso. Y las duraciones de este tipo de construcción es por encima de los 80 o 90 años. Por los precios módicos de estos materiales alternativos, su comercialización está controlada por la empresa de comercio interior. Nosotros hacemos, concilian con el mincín, con el gasto. Según ellos, los despachos como venta, los ciudadanos pasan aquí a la zona de carga, por mediación de un vale, ya pobleado por el mincín, es donde yo le doy, ¿no?, continuación al despacho. Actualmente se realiza un estudio en la provincia para certificar nuevos yacimientos que permitan ampliar la producción de áridos y otros materiales. El fin es abaratar los costos e incrementar posibilidades. En Mayaveque, Ariadne Arrubé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayaveque, Ariadne Arrubé para Canal Caribe.